Villahermosa, Tabasco, 5 de julio del 2012. Candita Victoria Gil Jiménez, abordada por los reporteros a la entrada de un conocido hotel de esta ciudad, aprovechó para felicitar a los medios de comunicación por la cobertura que se realizó al proceso electoral y convocó al PRI a hacer un acto de reflexión y ver cómo salir todos juntos adelante. Como sociedad tabasqueña, esto era una contienda y yo siempre comenté que quienes iban a decidir serían las mayorías. Las mayorías han decidido y nosotros tenemos que respetar y acatar el resultado. Para ello, sin duda, los órganos oficiales también han hecho un gran trabajo, pero yo también aprovecho de que casualmente me los encuentro y decirles felicidades a todos ustedes. Hicieron una cobertura espléndida, en lo particular a mí y en lo personal les digo muchas gracias a todos los medios de comunicación de Tabasco por su participación, por su cobertura, por su apoyo a Candita Victoria Gil Jiménez, por su apoyo a mi partido, el PRI. Y hoy, bueno, pues aquí lo que nos interesa es Tabasco y lo que nos tiene que ocupar es que verdaderamente logremos avanzar en los resultados que necesitamos en este estado. Trabajo, empleo, el campo. Yo lo dije a lo largo de mi campaña, Tabasco tiene ejes muy importantes de desarrollo que lo quisieran tener otros estados del país. Agua, más allá de que nos inunde, es un gran recurso. Tenemos un campo precioso que hay que activarlo y reactivarlo y hacerlo productivo. Tenemos lugares bellísimos en Tabasco para hacer de ello un potencial turístico y sobre todo, los hombres y las mujeres de esta tierra. ¿Es llamado a cerrar filas para trabajar con Arturo Núñez independientemente del partido que sea? Esto, bueno, uno tiene sus oficializaciones partidistas como tiene sus preferencias religiosas y eso no cambia nada en la sociedad para tener una convivencia sana, armoniosa y sobre todo de trabajo. Este estado está apresuroso de avanzar en los grandes temas. Los jóvenes, los niños quieren empleo, las mujeres quieren oportunidades, los hombres quieren tener mejores expectativas. Yo creo que, bienvenido, felicidades al licenciado Arturo Núñez Jiménez y a todos los candidatos del PRD, ellos hoy les toca llevar esta responsabilidad de Tabasco y nosotros hacer un acto de reflexión dentro del PRI, en donde nos equivocamos, en donde las cosas no salieron del todo bien. Pero eso es historia. Ya la contienda quedó atrás. Ya hoy tiene 72 horas este proceso y lo que tenemos que ver es cómo salir todos adelante.